Hola hermanos y bienvenidos a Estudios Bíblicos en Lucas. En esta lección estaremos viendo el bautismo del Señor Jesús, mencionado en Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Como ya sabemos, en la última lección vimos la predicación de Juan el Bautista y como esa predicación era en poder, Juan vino predicando el arrepentimiento y vimos que mucha gente fue convencida por su predicación a hacer justamente eso, ser bautizados y arrepentirse para prepararse para la venida de Jesús, el Mesías de Dios. Entonces pues en esta lección estaremos viendo el bautismo de Jesús y por qué este evento es tan importante para Lucas. Ahora como sabemos el bautismo del Señor Jesús se menciona en el capítulo 3, verso 21, vamos a comenzar leyendo el texto y ya veremos algunos pensamientos acerca de lo que estamos viendo aquí. Dice, Bueno, esto es el momento cuando el Señor Jesús es bautizado y si conocemos en verdad a los otros evangelios, vemos que este evento se menciona por los otros evangelios, principalmente Mateo y Marcos. El evangelio de Juan no menciona el bautismo del Señor Jesús, pero los otros dos evangelios sí. Cuando vemos a este evento mencionado por Lucas, vemos que hay algunas diferencias que son importantes para Lucas y su propósito de demostrarnos quién es el Señor Jesús. Por ejemplo, algunos detalles específicos a Lucas, a su evangelio, se ven en que Lucas no menciona a Juan el Bautista aquí. En los otros evangelios sabemos que Juan fue quien bautizó al Señor Jesús, pero en Lucas, Juan no es el que bautiza al Señor Jesús. Ese detalle se queda fuera. Juan ya está en la prisión, según el evangelio de Lucas. Entonces aquí el Señor Jesús es bautizado como parte de un grupo de personas que fueron bautizadas a la misma vez. La razón por esto es porque para Lucas no quiere enfatizar tanto en Juan ya. Él quiere poner la atención sobre Jesús y por eso el énfasis está sobre lo que sucede después del bautismo. Lucas pues nos quiere presentar la idea de que hay cosas importantes aquí que queremos conocer acerca del Señor Jesús. Y bueno, podemos ver primeramente que para Lucas lo que él sí enfatiza es que este evento se llevó a cabo cuando Jesús estaba en oración. En verdad, este detalle de Lucas mencionar a Jesús en oración es algo que veremos muchas veces en nuestro estudio de Lucas. Cosas suceden cuando Jesús está en oración. Y ese es el evento aquí. El Señor está orando mientras que es bautizado. También vemos que Lucas enfatiza la presencia del Espíritu Santo. Lucas dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en forma corporal de paloma. Esto quiere decir que era un evento visible. Se podía ver la llegada del Espíritu Santo en esta manera. Ahora, también como la oración, el Espíritu Santo es clave en el Evangelio de Lucas. En las Escrituras de Lucas, él menciona la obra del Espíritu Santo muchas veces. Y en verdad, en este Evangelio ya hemos visto al Espíritu Santo muy activo. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 15, nos dice ahí que Juan, mientras que todavía estaba en el vientre de su madre Elizabeth, fue llenado por el Espíritu Santo. En el capítulo 1, verso 35, pues claro, el Espíritu Santo vino sobre María y causó que ella fuera embarazada para dar a luz a Jesús. Eso fue parte de la obra del Espíritu Santo también. Capítulo 1, verso 35. En el verso 41 del mismo capítulo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando María fue a visitarla. Recordamos, dice ahí Lucas, que el bebé, Juan, saltó en el vientre de Elizabeth cuando escuchó la voz de María entrar. Luego, Elizabeth profetizó por medio del Espíritu Santo. También en el verso 67, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo al nacer Juan y él también profetizó. Y en el capítulo 2, verso 25, el hombre anciano en el templo, Simeón, dice el texto ahí que el Espíritu Santo vino sobre él y él también profetizó. Y también el verso 26 dice que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta que él viera la salvación de Israel, la salvación de Dios, el Mesías. Así que ya hemos visto al Espíritu Santo bien involucrado en el texto de Lucas. Y aquí lo vemos otra vez, viene en forma de paloma y desciende y está sobre el Señor Jesús. Algunos han preguntado acerca de la forma de la paloma aquí. ¿Por qué en forma de paloma? ¿Tiene esto que ver con algún otro texto bíblico como Génesis capítulo 8, verso 8, por ejemplo, cuando vemos la paloma después del diluvio? ¿O si en realidad esto está enfatizando la presencia de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1, como estando sobre las aguas antes de la creación? En verdad no sabemos por qué es la forma de la paloma significante aquí o de dónde viene exactamente, pero esto es algo que los evangelios concuerdan para decirnos que sí, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en forma visible corporal de paloma. Claro, era una forma para simbolizar la presencia del Espíritu Santo para que otros pudieran verlo. Y pues de aquí en adelante la paloma llegó a significar o simbolizar al Espíritu Santo y por eso muchas veces vemos la paloma describiendo al Espíritu Santo o por lo menos usado de esa forma. Bueno, ¿qué más vemos? Dice que los cielos fueron abiertos. Una de las cosas muy importantes de este texto. Va a decir lo mismo un poco más adelante en la transfiguración, pero ya también hemos visto esto en el anuncio de los ángeles al nacer el Señor Jesús. Lucas ya nos dijo que los cielos fueron abiertos y los ángeles proclamaron el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Así que esto ya lo hemos visto, lo vemos aquí otra vez. Y pues luego se enfatiza la voz del cielo. Y la voz del cielo, claro, es en referencia a Dios el Padre. Y esto es algo que vemos que sucede varias veces en el Antiguo Testamento. Una voz del cielo muchas veces habla. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 3. Y Éxodo 20, verso 22. Deuteronomio capítulo 4, verso 12 y el verso 36. Y pues es algo común, ¿verdad? Ver o escuchar, mejor dicho, la voz de Dios desde el cielo para anunciar algo o decir algo. Y como ya mencionamos, pues se verá también la voz de Dios en la transfiguración más adelante en Lucas. Bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, pues? La voz de Dios, la voz del cielo, dice o proclama una verdad. Tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia, dice. Cuando vemos esta designación de Jesús, tú eres mi hijo. Esto es para recordar las palabras de Salmos capítulo 2, verso 7, donde Jesús es proclamado ser el rey o el mesías de Dios. Y también, junto con esto, la idea de Isaías capítulo 42, verso 1, donde Jesús es descrito como el siervo de Jehová o el siervo de Dios, quien va a venir a sufrir. En esta manera, vemos que las dos ideas que esta declaración de Dios pronuncian tiene que ver con la soberanía de Jesús como el mesías de Dios y también que Jesús viene para servir a Dios. Y en ese servicio es que él va a experimentar el sufrimiento también como el siervo de Dios. Ahora, debemos tener cuidado aquí para no ver algunas ideas equivocadas. Primeramente, el bautismo del Señor Jesús aquí no era porque Jesús tenía pecado. El bautismo de Jesús, según los otros evangelios, es para decirnos que esto es para cumplir las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Es para cumplir toda justicia y que debe ser así por el momento. ¿Verdad? Le dice a Juan en los otros evangelios. Así que no es por causa de su pecado, sino es por el deseo del Señor Jesús querer cumplir toda justicia, como es ya mencionada y profetizada en el Antiguo Testamento. Tampoco debemos pensar que con este evento, especialmente lo que escuchamos a Dios decir, tú eres mi hijo, no es que este evento está diciendo que Jesús llegó a ser el hijo de Dios en este momento. No, Jesús ya es el hijo de Dios. Esto solamente proclama, se hace la proclamación de una forma oficial. Jesús es mi hijo, dice el padre, y él va a ser el ministerio que le corresponde y por eso viene el Espíritu Santo sobre él. Muy importante ver que aquí no es que Jesús llega a ser el hijo de Dios, él ya lo es. Este evento solamente enfatiza el ministerio venidero de Jesús, el ministerio que él está por comenzar después de este evento. Entonces, muy importante. Así que lo que podemos decir de este texto, más que todo, es que es una revelación de Dios. Identificar a Jesús como su hijo y como su siervo. Eso es más la idea en este pasaje que debemos resaltar. Cuando Jesús comienza su ministerio, pues, va a ser con y en el poder del Espíritu Santo. Muy importante para comprender estas verdades aquí en este texto de Lucas capítulo 3. Muy bien, por el momento vamos a dejar nuestro estudio ahí, pues. Espero que esto, pues, nos ayude para seguir viendo y comprendiendo mejor el evangelio de Lucas y la vida de nuestro Señor Jesús. Nos veremos en la próxima lección. Dios mediante, hasta entonces, que el Señor les bendiga, que estén bien. Reciban un gran saludo, como siempre, y como decimos, gracia y paz.